Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Liliot Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar empecemos con nuestras informaciones Un grupo de nicaragüenses bloqueó la frontera con peñas blancas Para exigir al gobierno de Daniel Ortega los deje ingresar a su propio país Vamos al siguiente reporte de Nicaragua actual Tomamos la decisión de venirnos para acá y tomar la frontera La cual la tenemos a ambos carriles Desde la noche no ha transitado ninguno Con el fin de presionar al gobierno de Daniel Ortega Para que nos puedan colaborar y nos permitan irnos Y ya queremos entrar ya a nuestras casas A nuestros hogares con nuestra familia A nuestros hijos ¿Por qué cree que Ortega no lo deja entrar? Dice que porque no tenemos la prueba del COVID Pero ya nosotros quedamos sin trabajo acá en Costa Rica Buscando la vida, ¿verdad? Nos venimos Y sin trabajo, sin plata, ¿qué vamos a hacer? Se regresará a nuestras casas Pero ya no sabíamos esta situación aquí Y nosotros somos nicaragüenses Este gobierno, un mal gobierno Nos ha dejado, ¿verdad? Aquí en espera al sol y al viento, ¿verdad? Y estamos esperando, ¿verdad? La respuesta de parte de las instituciones De parte de ellos que supuestamente es el MISA o el SILAI Pero no quieren, ¿verdad? Ellos darnos alguna respuesta Juan Carlos Duarte de Radio Camuapa Conversó con el doctor Everto Mejía Presidente de la Asociación de Hermaneamiento Municipal de Camuapa En el que expresó cuáles son las acciones legales Que está tomando para revertir la cancelación de su personería jurídica Veamos el reporte El pasado 25 de junio La Asamblea Nacional canceló la personería jurídica De la Asociación de Hermaneamiento Municipal Asodermo Una organización que ha trabajado desde hace muchos años En el desarrollo de Camuapa El presidente de la asociación Doctor Everto Mejía Comenta que han interpuesto un recurso de amparo A través de un equipo de abogados Entonces nosotros ya estamos haciendo Ya estamos procediendo A promover El recurso de amparo correspondiente Y bueno, estamos en el proceso ahorita Y esperamos pues que Que en este caso Ya fue interpuesto Ese recurso de amparo Corresponde entonces La presentación aquí en Chontales Así mismo, sí Sí Así mismo En Chontales ¿Cuándo fue presentado ese recurso de amparo, doctor? El lunes que pasó Camuapa tiene dos hermanamientos Uno con San Yus de Sber De Barcelona, España Y otro con Arcata de California Los proyectos relacionados con estos hermanamientos Han impulsado el desarrollo de la comunidad Desde finales de los años 80 Así en su momento Entre las ciudades de Arcata, California Y San Yus de Sber En España Tiene un significado trascendental No solamente económico Sino de ese sentimiento De las personas Porque hemos hecho posible Que esta relación sea verdaderamente De pueblo a pueblo Mejía espera que las autoridades Del Tribunal de Apelaciones Resuelvan conforme a derecho Pues los argumentos Vertidos por la Asamblea Nacional Para cancelar la personería jurídica No se ajustan a los hechos Ni a la realidad Si nosotros estamos haciendo Ajustado completamente a derecho Todas nuestras peticiones En el recurso de amparo ¿Verdad? Estamos documentándolo debidamente Y si la ley Si la ley la aplican De la forma que se debe Seguramente Estamos claros De que deberán de darle lugar A nuestros recursos El presidente de la Asociación De Hermanamiento Ha asegurado Que la relación Entre los pueblos de Camuapa Con San Yus de Sber Y con Arcata No se sujeta A un simple documento Porque se trata De voluntades Y por esa razón Los trabajos relacionados Con los proyectos Continuarán En la comunidad Lo que estamos claros Y nos han dicho Nuestros hermanos Tanto en Arcata Como en San Yus De que El hermanamiento No es un decreto El hermanamiento Es un sentimiento De pueblo a pueblo Y que eso No se puede matar Con un decreto Es un asunto De voluntades Si Desde Camuapa Provincia ganadera De Nicaragua Informó Para Voces en Libertad Juan Carlos Duarte Sequeira Con la crisis sanitaria De la pandemia Del coronavirus El trabajo informal Se ha acelerado A pasos agigantados Hoy conoceremos La historia De unos comerciantes Que se han puesto En el costado sur De la basílica De la basílica Del viejo Para poder vender Sus productos Y llevar el sustento A su hogar Veamos al siguiente reporte De Ricardo Delgado Directivos De la terminal De buses El porvenir En la ciudad De Río Blanco En coordinación Con otras instituciones Realizaron jornada De fumigación En todos los buses Y en la localidad Para prevención Del COVID-19 El día de hoy Pues en coordinación Con RB3 Y el MinSA Cooperativo El porvenir Y nosotros Como ministerio Pues accionamos De nuevo Con una nueva fumigación Esta vez fumigamos Toda la terminal Fumigamos los buses Siempre dando prevención Dándole charlas A los usuarios En conjunto con ustedes Hemos hecho coordinaciones De el rociado De entrada y salida De los buses Y así evitar Que los de brote Del COVID Aquí en nuestro municipio Ya que ha habido Varios casos aquí También varios taxis Y camionetas Fueron fumigados Durante la jornada Nos sentimos más seguros Y vos sabés Que no nos podemos parar Nosotros nos decíamos Que nos paráramos Y con esta situación No se puede Además no hay nadie Que nos financie No es una cosa Muy importante Porque así uno Toma un aseo Directamente Para lavarse las manos Y eso tiene que serlo Constantemente Desde que empezó La pandemia en el país Según los directivos En esta terminal de buses Han tomado Todas las medidas Han venido Colocando recipientes De agua Lavamanos Y todas las personas Que entren a esta terminal De buses Puedan utilizar La higiene Para prevención Del COVID-19 Con cámara de oto Daniel Mendoza Les informó David Mendoza En el siguiente reporte De República 18 Veremos a la Alianza De Jóvenes Y Estudiantes Nicaragüenses Ajén Trabajando en los territorios Para poder promover La participación ciudadana Veamos La Alianza De Jóvenes Y Estudiantes Nicaragüenses Ajén Trabaja en la organización Territorial Para que más chavalos Y chavalas Tengan la oportunidad De participar En espacios Para visibilizar Sus demandas E intereses Ajén surgió En Costa Rica En el exilio Por la necesidad De encontrar un espacio Donde nosotros Pudiéramos Poner nuestras voces Y nuestras demandas Y ya que Se nos permitió Ingresar Básicamente A la unidad nacional Hemos estado Haciendo nuestro trabajo Como te dije Pues territorial Y sí creemos Que es necesario Que nuevas voces Nuevos actores Puedan ser partícipes De estos procesos Estamos claros Y ya lo dije Anteriormente De que no todos Están representados Dentro de las plataformas Que existen ahorita Entonces Creo que es un proceso Que no va a durar Un mes O una semana Sino que es un proceso Que nos va a llevar Bastante tiempo Para poder encontrar Ese espacio Que en realidad Represente a los sectores Estudiantiles Y juveniles Pero no solo son Estos Pues también Hay chavalos Que no son Estudiantes Hay chavalos Que son Campesinos Que también Merecen Y deben estar En este proceso Adonis Alemán Coordinador De Agen Señala Que la capacitación Y formación Continua Son claves Para que los jóvenes Se preparen Para el relevo Generacional Estamos en un proceso De capacitación Porque sabemos Que son las herramientas Que nosotros Los jóvenes Podemos tener Estamos de cara Pues que hay Partidos políticos Y organizaciones Que ya tienen Un recorrido Muy amplio Pero Los que son Los sectores Juveniles No estábamos preparados Incluso cuando Ocurrió Lo de abril Del 2018 Pero estos dos años Nos han permitido Que los chavalos Podamos estar En procesos De capacitación De formación Para poder asumir Estos retos Que los tenemos Cerca Estamos en un proceso Que podría llevarnos A unas elecciones No lo sabemos A ciencia cierta Pero Todos La salida Para poder salir Del régimen Son Elecciones Libres Limpias Y transparentes Ajem Desde su conformación En el exilio Promueve acciones De labor Humanitaria Durante la crisis Sanitaria Por la pandemia Con el apoyo De la diáspora Nicaragüense Ajem Ha entregado Kits De productos Higiénicos Para prevenir En la población Más vulnerable El contagio Del COVID-19 Este es un reporte De República 18 Para Voces en Libertad En Nicaragua Los medios de comunicación Independientes Viven con el desafío De dar cobertura De prensa Frente a una pandemia En la que más de 60 periodistas Se han contagiado De coronavirus Y dos han muerto Veamos el siguiente reporte De Boletín Ecológico En Nicaragua La prensa independiente Convive entre el desafío Y la realidad Frente a una pandemia Que amenaza No solo la vida De los hombres Y mujeres de prensa Y no es para menos Más de 60 periodistas Han contraído La mortal enfermedad Dos de ellos Han fallecido Una profesión Bastante riesgosa En Nicaragua Desde el 2018 Sorteamos a la muerte En diferentes situaciones La crisis sociopolítica Ha traído Bastante peligro Para los periodistas Puesto que tenemos Que estar en medio De hostigamiento De abuso De robo De asedio Sin embargo Pues hemos sobrevivido Ya llevamos dos años A la crisis Pero actualmente Nos enfrentamos A una crisis sanitaria Estamos viviendo La pandemia Del coronavirus Y los periodistas También Como los médicos Pues estamos En primera línea Puesto que tenemos Que andar en las calles Nosotros no podemos Tener ese Distanciamiento social O trabajar desde casa Porque tenemos Que tener El contacto Con la gente Tenemos que ir A los mercados A los hospitales Aunque sean afuera Porque también No hay acceso A la información Ante un enemigo Invisible Del cual Tenemos que Cuidarnos No lo vemos Pero Lo que sigue Sentimos Los efectos El periodista Puede resultar A la larga Con El problema De salud Por la aplicación De químicos Para prevenir La pandemia Otro desafío Es Ante una Policía Tirada en la calle Amenazante Persecución Plataformas También Sociales Que ha montado El gobierno Creo que son Como tres o cuatro Plataformas Donde cada una De ellas Es integrada Casi por unos Doscientos Muchachos Que están ahí Dispuestos A denigrar Dispuestos A empañar La reputación Del periodista Condenan A 14 años Al reo político Jaime de Jesús Romero Por portación Ilegal De armas Y tráfico De drogas Veamos el siguiente Reporte de actualidad Con Dino Andino Un activo Participante De la protesta Cívica De Nicaragua A partir del año 2018 Jaime de Jesús Romero Carrión Fue sentenciado Por la juez Will D'Aurora Celedón Castillo A la pena Unificada De 14 años Y un mes De prisión Por supuesto Tráfico De estupefacientes Psicotrópicos Y otras sustancias Controladas Y por el supuesto Delito De deportación O tenencia Ilegal De armas Y a una multa Y a una multa Que asciende La cantidad De 50 mil 411 Córdobas Próximamente Los defensores Del pueblo Pues estaremos Interponiendo El escrito De apelación Y mantener Lo que es El agotamiento De la vía interna Para futuras Auditorías jurídicas De estos casos Cabe señalar Que en este proceso De Jaime de Jesús Romero Carrión A pesar de que Habían muchas testimoniales De oficiales De policías Que eran repetitivas La fuerza Decidió No excluir Ninguna A pesar Pues de la solicitud De audiencia Preparatoria De la defensa Mientras que Del ministerio Público Si permitió La exclusión De pruebas De la defensa De dos testigos Se eliminó Uno Cuando Dichos testigos Hablaban de situaciones Distintas Un testigo Que estaba En las partes De afuera De la casa Y otro Que estaba En la parte Interna Refiriendo Lo que Había acontecido Cuando de manera Violenta Los oficiales De policía Habían ingresado A la casa De Jaime de Jesús Romero Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Se suscriban A nuestro canal De YouTube Activen La campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Así como También visitar Nuestras diferentes Plataformas digitales Estamos en Facebook Instagram Twitter Y también Acá en YouTube Les reiteramos Tome todas las medidas De prevención Del coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Surdas Y burdas Que no me duela Respirar Un país tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz